¿Qué ha ayudado a los niños de Guatemala para combatir la malnutrición? Pues los he visto de que llevan un avance en su crecimiento, los ha ayudado mucho en la refacción. Creo que una de las cosas que niños de Guatemala hacen para combatir la malnutrición y bien importante es poderles ofrecer la refacción. Una refacción balanceada, que tengan por lo menos los nutrientes que necesitan, no alta en azúcares porque eso es algo que es bien perjudicial para los chicos, entonces se les da de manera natural. ¿Qué ha ayudado a los niños de Guatemala para combatir la malnutrición? Sí, es un reto, sí, porque queremos ver su salud más que todo a veces de ellos, ¿verdad? Que a veces que no tengan mucha grasa o que no, o prácticamente que no esté crudo para su organismo de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es. Pues la verdad, yo estoy muy agradecida con la escuela, porque la verdad es que he visto el avance que tiene mi primer hijo. Para la edad que tiene, pues me almiro de que ya sabe leer y ya sabe escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!